El año que viene es el sexto año en Radio Nacional, se llama Reunión Cumbre Disfrute Nacional y es un programa realmente, es un programa de mis sueños porque invito a quien tengo ganas de invitar es un programa de actualidad, sigue siendo un programa de actualidad, solo que desde otros tinglados desde el tinglado de la cultura, de los medios, de los espectáculos, de la música, de la literatura Lo que más me gusta que se genere es conocimiento o amistad entre los invitados que no siempre se conocen entre sí, a lo mejor son absolutos desconocidos y me gusta mucho eso, que se genere vínculo, que la tipa que está haciendo una temporada de teatro los invite al tipo que vino a presentar su película o a su libro o lo que fuera Cuando yo invito a alguien que escribió un libro, lo leo antes Cuando invito a alguien que estrenó una película, ya la vi Cuando invito a alguien de teatro es porque vi la obra Digo, eso que me parece elemental y que también se ha ido perdiendo Y se ha ido perdiendo no siempre por culpa de nosotros los periodistas o los locutores Se ha ido perdiendo también por esta cosa horrible de la multiplicidad de obligaciones que tenemos La mayor parte de la gente que yo conozco tiene dos, tres, hasta cuatro trabajos Es un programa sin apuros, sin urgencias Me encanta hacerlo, me encanta hacerlo, ojalá que lo pueda hacer por mucho tiempo